Karol G y Peso Pluma se alzaron con cinco premios cada uno. La superestrella colombiana obtuvo premios en categorías como premios Juventud Artista Femenina y Mejor Álbum Urbano por Mañana Será Bonito, Bichota Season. Mientras tanto, Peso ganó Mejor Álbum Regional Mexicano por Génesis y Mejor Canción Urbana, compartiendo ese premio con Karol por su colaboración, Kultna. Ni Karol ni Peso estuvieron en la entrega de premios, que se enorgullece de hablar a la juventud y de mostrar el talento joven. Este año, el poder de las estrellas fue impulsado principalmente por veteranos como Bicin y el reconocido productor Sergio George, quienes abrieron el espectáculo con su nueva canción de salsa, La vida es una fiesta. Debido a que se entregaron pocos premios durante la transmisión, no hubo muchos momentos para hablar, pero los pocos que hubo fueron buenos. A continuación, la lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2024. Artista Premios Juventud Masculino Karin León, ganador Artista Premios Juventud Femenina Karol G, ganadora Grupo o dúo favorito del año Fuerza Regida, ganadores La Nueva Generación Femenina Ella Taubert, ganadora La Nueva Generación Masculina Luarla L, ganador La Nueva Generación Regional Mexicano Xavi, ganador Los Mejores Beatmakers Bizarrap, ganador La Mezcla Perfecta Bella Keo Peso Pluma y Anita, ganadores Colaboración O My Good Esta Vida Marshmello y Farruko, ganadores Gel Power Labios Mordidos Kali Uchis y Karol G, ganadoras Mi Dance Track, favorito Contigo Karol G y Tiesto, ganadores Mejor Urban Track Cool Karol G y Peso Pluma, ganadores Mejor Mezcla Urbana Kema, Ryan Castro, Peso Pluma y Sock, ganadores Mejor Álbum Urbano Mañana Será Bonito, Bichota Season Karol G, ganadora Mejor Canción Pop Urbano Bonita Daddy Yankee, ganador Mejor Colaboración Pop Urbano Baby Hello Rao Alejandro y Bizarrap, ganadores Mejor Álbum Pop Urbano Las Mujeres Ya No Lloran Shakira, ganadora Tropical Hit Bailando Bachata Chayan, ganador Tropical Mix Please Camilo y Evaluna Montaner, ganadores Mejor Álbum Tropical Llamada Perdida Prince Royce, ganador Mejor Canción Regional Mexicana La Diabla Sabi, ganador Mejor Colaboración Regional Mexicana Lady Gaga Peso Pluma, Gavito Ballesteros y Junior H, ganadores Mejor Función Regional Mexicana Según Quién Maluma y Karin León, ganadores Mejor Álbum Regional Mexicano Génesis Peso Pluma, ganador Creador del Año Wendy Guevara, ganadora Creador que me inspira Carlos Eduardo Espina, ganador Creador con Causa Juan González, ganador Mejor LOL Carla de la Torre, ganadora Mi actor favorito Daniel Elvitar, El amor no tiene receta Ganador Mi actriz preferida Bárbara de Régil, cabo, ganadora Me enamoran Angelique Boyer y Daniel Elvitar, El amor invencible, ganadores Los mejores vestidos en la alfombra roja de premios Juventud a Damari López La actriz y conductora boricua Adamari López llegó luciendo esta vez un mini vestido blanco brillante strapless y asimétrico en la parte de arriba Lo que favoreció a darle más altura al llevar zapatillas con discreta pedrería Rake Para la gala de premios Juventud eligieron un look más relajado con ropas oversize y cada uno luciendo con lo que se sentía mejor Emilia La cantante argentina de música urbana, que es actualmente la sensación en Latinoamérica, llegó con el color de moda, en un creativo vestido de vinilo en negro que contrastaba con su ceñido top bicolor Maui Ricky Los cantantes y productores Maui Ricky llegaron sin sus parejas, con su clásico estilo prepi que los caracteriza saco de vestir, corbata, camisa blanca, combinada con bermudas y zapatos tenis Looney El artista de música urbana, Looney, llegó con un pantalón kaki a juego con una camisa en denim y lentes de color para resaltar su look Prince Royce Uno de los máximos ganadores de premios Juventud, Prince Royce llegó elegante y moderno con un conjunto sin mangas en negro oversize y cadenas que simétricamente delineaban el traje en la parte delantera Con lentes oscuros a juego y collares que le resaltaban Los ángeles azules Su estilo modesto contrasta con la popularidad que han alcanzado en todo Latinoamérica Lele Pons Lele Pons va vestida de malla en tono plateado y luciendo su torneada figura Especialmente sus abdominales, que consiguió desde su participación en The Dancing with the Stars Anita La brasileña Anita llegó con la tendencia de la noche El negro combinado con encajes, corsé, faldón traslúcido y con aplicaciones en piel Clarisa Molina Con un escote profundo y dos abiertas a los costados que dejaban ver sus contorneadas piernas Clarisa completó el look con una bandana gruesa como tocado en su peinado, que le daba un toque pirata Ahora, repasaremos algunos de los mejores momentos de la historia de esta gran gala Muchos han sido los momentos que han quedado en la memoria de Premios Juventud a lo largo de todas sus ediciones y que son dignos de recordarse Revivamos algunos de ellos y junto con algunos datos que todo fan debe conocer La primera edición de Premios Juventud se realizó en 2004 y fue conducida por Galilea Montijo, Christian de la Fuente y Mirca de Llanos Kate El Castillo fue la encargada de presentar el primer galardón en la historia de PJ para la categoría La Pareja Más Pareja En aquella ocasión lo recibió Juanes por la canción, Fotografía, el cual interpretó junto a la canadiense Noli Fortaro Desde el primer momento Premios Juventud ha reconocido la trayectoria de grandes figuras y en 2004 eligió a José José para galardonarlo como el ídolo de generaciones En 2005, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, fue parte de la fiesta del verano Al actor y comediante se le hizo un reconocimiento a su trayectoria con el premio Ídolo de generaciones El grupo RBD fue el gran ganador de la noche en 2006 al llevarse a casa nueve estatuillas de las 20 nominaciones que tuvo ese año La tonalidad de la alfombra se ha modificado en varias ocasiones Ha sido roja, azul y fucsia, siempre colorida y diferente Todos los géneros musicales y artistas han tenido cabida en Premios Juventud En 2008, Jenny Rivera fue nominada por primera vez dentro de la categoría Mi Artista Regional Mexicano y los siguientes dos años siguió estando presente con varias nominaciones Selena Gómez fue una de las invitadas especiales a Premios Juventud 2010 La actriz y cantante presentó una de las categorías de la noche, la de Mi Video Favorito la cual fue para Shakira por su tema, Loba Selena Gómez estuvo acompañada de Joey Ken con quien protagonizó la película, Romona & Beezes y ambas no ocultaron su emoción por entregarle este reconocimiento a la colombiana quien también se veía muy contenta Les estaremos dando seguimiento a esta y otras noticias relacionadas Por lo que te recomendamos suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo contenido De antemanos, muchas gracias por vernos Somos Alta Gama en Radio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!